de los fuertes vientos y las días tenemos temperaturas que oscilan de los 14 a los 20 grados, van a disminuir a los 8 y muy importante mencionar que para el jueves tenemos pronóstico de fuertes vientos y así acompañan al día viernes con precipitaciones de hasta un 90%. Y cruzando la frontera con nuestra ciudad hermana San Diego, tenemos cielos parcialmente nublados con temperaturas que podrían llegar a los 18 y descender a los 8 grados. Máximas llegando a los 18 que podrán bajar a los 8 grados, todavía tenemos mañanas y noches muy frescas para que salga bien abrigado de su casa, pronóstico de lluvia con un 90% en probabilidad. Continuamos todavía con las bajas temperaturas para nuestro pueblo mágico de Tecate que podrán bajar a los 4 grados, podemos observar que en la mañana y noche estaremos presenciando muy bajas temperaturas para salir muy bien abrigado, día soleado y máximas acercándose a los 21 grados. En estos días todavía no es posible dejar el suéter a un lado ya que todavía continuamos con las bajas temperaturas que podrán descender a los 4 grados y con esto vienen acompañados de fuertes vientos y precipitaciones de hasta un 90% para estarlo tomando en cuenta. Y con nuestra bella capital de Mexicali tenemos todavía presencia de un poco de chipichipi por la tarde, día soleado en su mayoría, máximas acercándose a los 28 que podrán descender a los 10 grados. Aumentan un poco las temperaturas, máximas moviéndose a los 31 que podrán descender a los 12, tenemos hilos parcialmente nublados. Continuamos con playas de Rosarito, un día soleado después de tanta lluvia, máximas acercándose a los 17 que bajarán a los 11 grados. Tendremos temperaturas que oscilan de los 14 a los 17 y también vienen acompañados de lluvias de hasta un 90% para el día viernes que podrán descender en temperaturas a los 9 grados. Día soleado para nuestro puerto de Ensenada, máximas acercándose a los 18 que podrán bajar a los 8 grados. Y continuando con el resto de los días, máximas que podrán llegar a los 20 grados y bajar a los 9, muy importante que para el día viernes tenemos pronóstico de lluvia con un 80% en probabilidad. Ahora con esta información me despido y que mantenernos informados y que mejor que en su canal aquí en Sintesis TV.